Con el permiso de la presidencia. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, diputadas, diputados. Con respeto y con gran asombro, sí, no me dejan de sorprender. Tenemos cuatro años en este honorable Congreso de la Unión. Y sí, el presidente tiene cuatro años gobernando. Gracias a Dios, mi capacidad de asombro no se pierde. Gracias a Dios. Pero voy a hacer mención de cifras. No es necesario decir mucho. Solo basta hacer un pequeñísimo análisis. Leer más y ser menos serviles. Porque aquellos que leen, primero se quejan en redes sociales del gran pisotón que le dan a este honorable Congreso. Y luego vienen a hablar aquí de la gran amistad de los compañeros en Palacio Nacional. Porque tienen una intención, que los volten a ver para que los inviten al siguiente evento. O a lo mejor que les den candidatura. Pero bueno, pues eso está difícil. Hay muchas cosas que también no me dejan de sorprender. Pero vayamos a las cifras. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el ENSU, realizada por el INEGI en diciembre de 2021, no muy lejos de estas fechas, el 65.8 de la población de 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro. En el 21, cuando gobierna el presidente López Obrador. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 21 refiere que el 58.9 por ciento considera a la inseguridad como el principal problema del país. Sí, ahora que gobierna el presidente López. Durante 2020 se denunció solamente el 10.1 por ciento de los delitos. Se denunció e inició una carpeta de investigación solamente en el 6.7 del total de los delitos. Y en el 93.3 por ciento de los delitos no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación. Así están las instituciones, así es la confianza del pueblo. Pero eso no es lo más grave. Esas son cifras y percepciones. Pero lo que es grave y lo que conozco, porque lo he visto, son las condiciones precarias con las que están viviendo los personajes de la Guardia Nacional. Falta capacitación y hay bajos salarios que afectan el desempeño de quienes integran esa institución. Los tienen durmiendo en bodegas, señores, que no cuentan ni siquiera con elementos básicos para que realicen adecuadamente sus funciones de resguardo y protección a la ciudadanía, mucho menos para combatir a los grupos delincuenciales. Y son la Guardia Nacional del presidente López. No es posible que no tengan baños dignos, regaderas, camas adecuadas. Los tienen entiezándose. Están muriendo de frío en el invierno. Y los veo en el verano, en el viviente sol, sin siquiera una sombra de lona. Son seres humanos. ¿Para qué quieren más facultades para que las violaciones sean más evidentes? ¿O cuál es el objetivo? Alguien que no tiene motivación tiende a la corrupción. No se les olvide. Por eso este país también no es cierto el pañuelito blanco. La corrupción está más enquistada que nunca. Lo que me queda muy claro es que no existe estrategia. ¿Ya platicaron con las madres buscadoras? ¿Ya platicaron? ¡Qué bueno! Pues ahora me imagino que ya les explicaron por qué les quitaron los recursos que eran un gran apoyo para buscar a sus hijos. Ahí es donde debemos explicarles a esas madres buscadoras. Explíquenles que ya no hay desaparecidos. A esas madres explíquenles, porque desde aquí la tribuna es muy fácil decirles. Pero en esos brazos vacíos, ahí es donde hay que explicarles a esas madres. También hay que explicarles a los deudos del mensajero de la pizzería en Ciudad Juárez. A esa madre, a esa familia, hay que explicarles qué pasa con la delincuencia en nuestro país. A las familias y a la Iglesia Católica platíquenles qué pasó con los jesuitas en la Sierra Tarahumara. A la comunidad turística de aquella zona, también díganle que el presidente está haciendo bien las cosas. Platíquenles, platíquenles. Y ahora sí, también ya les preguntaron a los alcaldes cómo andan de sus recursos para la prevención. Le pido a la oradora que por favor concluya. Sí, presidente, concluyo con una frase que es dolorosa, pero es muy real. Es la frase del padre jesuita de la Tarahumara, Javier Ávila. Ya no nos alcanzan los abrazos para detener tantos balazos. Es cuanto, presidente.